Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Es el lunes primero de julio, vamos a comenzar con la información porque esta mañana el gobernador del estado Rafael Moreno Valle refrendó las condiciones de seguridad para que los ciudadanos vayamos a las urnas el próximo domingo 7 de julio. Esta es la información con mi compañera Alejandra Bautista. Alejandra, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para informarte que el gobernador del estado Rafael Moreno Valle garantizó a los ciudadanos que el próximo domingo 7 de julio podrán emitir su voto para elegir a sus representantes de manera libre y tranquila, ya que de manera coordinada los tres niveles de gobierno han sumado esfuerzos para que el proceso electoral transcurra en paz y orden. Entrevistado al concluir el recorrido que realizó por las nuevas instalaciones del Hospital General del Sur, informó que los días jueves, viernes y sábado las áreas de seguridad afinarán los últimos detalles sobre el número de elementos que vigilarán los municipios considerados prioritarios en materia de seguridad. Se está haciendo un trabajo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno con el Instituto Estatal Electoral, con los partidos políticos y esperamos que podamos con esto garantizar que la gente salga a votar con tranquilidad, en paz. Eso es lo que buscamos en la democracia y estaremos trabajando para ello. Estaremos... Agregó que a menos de una semana de los comicios las autoridades han atendido el llamado del Instituto Estatal Electoral para resguardar la paquetería electoral y atender zonas que pudieran representar riesgo el próximo domingo. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Vamos con Abraham, que nos tiene más información. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, Fernando, y al auditorio. Comentarles que el presidente municipal de Puebla aseveró que en la ciudad existen las condiciones en materia de seguridad para que el próximo 7 de julio los pueblanos puedan salir a votar y elegir a su sucesor en el cargo. Reitero que el programa de ley seca se aplicará por dos días de acuerdo a lo que marca la ley. Es por ello, Fernando Auditorio, que el presidente municipal ha señalado que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la Secretaría General del Gobierno, con la finalidad de brindar la atención necesaria en los trabajos coordinados que se estarán realizando el próximo domingo. Para dar condiciones también de seguridad dentro del propio proceso electoral, si tienen ellos alguna opinión en donde consideren que el gobierno de la ciudad tiene que estar con más atentos y que estaremos reuniéndonos con las autoridades electorales en el transcurso de los próximos días para saber si ellos nos solicitan a nosotros como gobierno municipal de seguridad que podamos de alguna manera garantizar. Y como ya les había manifestado, entrará en vigor el tema de la ley seca a partir del día sábado y el día domingo. Comentarte, Fernando, aquí el auditorio que el presidente municipal señaló que estas acciones de coordinación están llevando a cabo con la Secretaría de la Defensa Nacional reuniones que se estarán dando en el transcurso de esta semana para que a más tardar el próximo jueves ya se tenga el operativo especial a desarrollar este domingo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. A propósito de los comicios del próximo domingo, esta mañana, el candidato del Partido del Trabajo, el profesor Miguel Ángel Ceballos, virtualmente declinó en favor de la candidatura de Enrique Agüera que va por el PRI y el Verde. Leonardo Torija, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. En efecto, bueno, pues en materia política comienza la semana calientita. Este mediodía, el candidato a la presidencia municipal del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Ceballos López, en conferencia de prensa, pidió a todos los poblanos el voto útil a favor de Enrique Agüera Ibáñez, quien es su adversario de la coalición 5 de mayo a la alcaldía de Puebla. Dice el profe Ceballos que, bueno, esto no es una declinación, que simplemente él sigue como abanderado del Partido del Trabajo y pide el voto útil de todos los ciudadanos a favor del ciudadano Enrique Agüera Ibáñez y no del partido político, en este caso refiriéndose al Partido Revolucionario Institucional. Parte de lo que comentó Miguel Ángel Ceballos López. Estoy haciendo mía la propuesta de la izquierda poblana en el sentido del voto útil. Yo sigo siendo el candidato del Partido del Trabajo hasta el 7 de julio y habré de recibir la voluntad de los ciudadanos que en Miguel Ángel Ceballos han depositado y que habrán de sufragar en mi favor. Lo demás queda fuera de contexto. Lo único que he hecho en este momento es que el voto útil no se ha desperdiciado y como me lo han pedido mis compañeros y la gente de Izquierda Puebla es que lo que no utilicen, como ellos lo están pidiendo, en favor del doctor Enrique Agüera Ibáñez. Por otro lado, llamó a todos los ciudadanos y ciudadanas de Puebla a que el próximo 7 de julio salgan a votar sin miedo y dijo que mañana y con una gran caravana por toda la ciudad cerrará campaña. El reporte que les tenemos. Buenas tardes.